Otra historia que tiene el mismo final Tantas formas distintas de amar Fabricando ilusiones para impresionar Al final nada importa, no me enamoro más Conoce a la chica maliciosa, inteligente Supuesta a tener todo ante el ojo de la gente Tiene 100 amigas, 700 pretendientes Que preguntan cómo está sin importar cómo se siente Todo en labia, a enamorarse nunca ha vuelto No la quieren porque en eso no la buscan por su cuerpo Amiguito que conoce, amiguito que sale vuelco Háblale del ex y te dice que está muerto Ella ríe a pesar de todas las cosas que le duela Y comentan que es la nena más hermosa de la escuela Aunque tú la conoces, ella no te conoce a ti Y el que no la conoce piensa que vive feliz No es así, ustedes solo hacen que se arroche Y yo soy el chamaquito que la escucha todas las noches Mientras cuenta lo bien que ella se siente Soy el que responde, amiguita, ¿por qué me mientes? Si tú sabes que lo nuestro es cosa aparte Y cuando tú me llores, una pieza que se parte Para hablarte de las penas que nuestra amistad comparte Pasamos por lo mismo, estaré ahí para escucharte Otra historia que tiene el mismo final Tantas formas y cintas de amar Fabricando ilusiones para impresionar Al final nada importa, no me enamoro más Otra historia que tiene el mismo final Otra historia que tiene el mismo final Tantas formas y cintas de amar Fabricando ilusiones para impresionar Al final nada importa, no me enamoro más Otra historia Otra historia Yo vivo felizmente, sigo sola Ya no daño el maquillaje Ahora es otra el que llora Ya no creo en los descuentos Ya no río, ya no siento Y los restos de mi corazón Yo creo que está muerto Chica, pero déjame explicarte Créeme, te juro, nunca te voy a perder Siempre me dicen lo mismo y todo vuelve a fallecer Eres una flor marchita que volverá a florecer Solo vivo por la noche y muero al amanecer Eres la princesa que siempre quise tener Y tú solo una promesa que se volverá a perder Tengo puesto el corazón en una nube de tu cielo No lo acepto, no lo quiero, no hay amores verdaderos Condenado por un perdedor no supo valorarte Un pintor no tiene arte si no puede imaginarte Un paisaje de colores para ti tengo pintado En mis ojos los colores son recuerdos del pasado Un paisaje de la musa Otra historia que tiene Recuerda no negarte la oportunidad Porque no todos somos iguales Solo hay que dejar de buscar el amor En la casa del odio Este es Cian Con la musa Dímelo Dash De aquí pa' arriba Detrás del piano Veando la magia En la casa del otro ¡Vamos! Gracias.